La presencia de alerces milenarios, volcanes, avifauna única en su especie, una costa privilegiada marcada por su riqueza extractiva, entre otros reconocidos atributos naturales, hacen de la región de los lagos un destino turístico prioritario para quienes visitan Chile. Dada la singularidad de la zona, las políticas públicas se enfocan y orientan hacia un turismo de intereses especiales, con miras a la sustentabilidad de todo el sur del país. Así nacen los proyectos turísticos de Chepu, Cochamó, Bahía Mansa y La Arena, cuatro caletas de pescadores que buscan a través de la actividad turística ser protagonistas del desarrollo local, mostrando al mundo la riqueza que la naturaleza les entrega cada día. Cochamó A 138 kilómetros de Puerto Montt se encuentra ubicada la comuna de Cochamó, que se caracteriza por sus grandes cerros y paredes de granito. Es un destino para los amantes de la naturaleza y el turismo sustentable. En estos hermosos parajes del sur de Chile nace el Sindicato de Pescadores Artesanales de Cochamó, grupo que se encuentra trabajando fuertemente en la generación de actividades turísticas que complementan su actividad económica principal, la pesca artesanal. Las principales actividades que ofrecen en este sector son Observación de flora y fauna silvestre en el estuario de Raloncabí. La actividad tiene una duración de tres horas. Los visitantes parten haciendo un recorrido por la localidad donde pueden observar la arquitectura de la zona, flora y fauna. Luego los pasajeros hacen un recorrido por el litoral de la localidad y se da por finalizada la actividad. Ven a conocer la belleza más pura de Chile. Ven a conocer la pureza del sur, sus paisajes, su costa y su gente. Estas iniciativas son financiadas por la Subsecretaría de Pesca a través del Fondo de Administración Pesquero Gobierno de Chile.